Muy buenas, estimados seguidores de La Boroteca. Esto que podéis ver detrás de mí son los antiguos juzgados de Castellón. Ahora están en otro edificio, desde hace tiempo. No sé qué querrá hacer en este edificio de la Generalitat, pero como podéis comprobar, están en obras. En este vídeo voy a explicaros una peculiaridad del convenio colectivo para el sector de la construcción, no solo en Castellón, sino a nivel nacional. Y es que se prohíbe el prorrateo de pagas extraordinarias. Es decir, se prohíbe pagar las pagas extra de Navidad y de Verano de forma fraccionada en 12 mensualidades. Voy a explicar qué consecuencias tiene para la empresa incumplir esta prohibición. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y sin más preámbulo, ¡vamos a ver! El prorrateo de pagas extraordinarias es la simple operación de sumar la paga de Verano y la paga de Navidad. Si existe una tercera paga, se suma también. Y dividir el resultado entre 12 mensualidades, de forma que la empresa paga una porción de esas pagas extraordinarias en cada nómina durante todo el año. Esta fórmula tan sencilla es muy socorrida por las empresas por una cuestión de tesorería. Es más factible y viable pagar una porción de esas pagas durante 12 meses que pagarlas de golpe en los meses que corresponda. Sin embargo, el prorrateo de pagas extraordinarias no está permitido en el sector de la construcción, ni en Castellón, ni en todo el territorio nacional, porque lo prohíbe expresamente el convenio general para el sector de la construcción, un convenio de ámbito estatal, y también se prohíben los convenios provinciales, porque están obligados a respetar lo que dice el convenio estatal, que es de rango superior. El incumplimiento de esta prohibición supone que el dinero que ha adelantado mensualmente la empresa en concepto de paga extraordinaria se considere como salario ordinario del trabajador, se integre dentro de su salario, y, en consecuencia, este pueda reclamar que se le vuelvan a pagar las extra de verano y navidad. Es una especie de penalización que supone el incumplimiento de esta prohibición establecida en el convenio colectivo. A mí esto me parece una injusticia o un abuso, que la empresa tenga que pagar dos veces la paga extraordinaria, pero tampoco voy a ser yo quien valore si el convenio está bien redactado o está mal redactado. Para eso existen los sindicatos y las organizaciones patronales. Yo me dedico a aplicar las estipulaciones que se regulan en el convenio colectivo. También es cierto que, igual que esto me parece abusivo, también me parece una injusticia, y me parece abusivo que algunas empresas obliguen a los trabajadores a realizar horas extraordinarias y falseen los registros de horario, de modo que compliquen mucho la reclamación posterior de esas horas extraordinarias. Muchas veces se pierde esta retribución, por tanto, una por otra. Se cobran dos veces las pagas extra, pero quedan impagadas muchas horas extraordinarias, especialmente en el sector de la construcción, que los horarios son los que son. Existen sentencias que han rechazado una interpretación flexible de esta prohibición. Por ejemplo, se ha rechazado el argumento de que el trabajador consentía y consintió durante mucho tiempo el pago prorrateado de pagas extraordinarias, sin quejarse y sin poner ninguna reclamación en ese sentido. También se ha rechazado, por ejemplo, que este prorrateo de pagas extraordinarias se hubiese acordado entre empresa y trabajador. Se trataría de un acuerdo contractual que no puede contravenir lo que se dispone en un convenio colectivo. Los convenios son normas de rango superior y no se pueden infringir por acuerdos individuales entre empresa y trabajador. Por tanto, en estas situaciones, la empresa no se libraría y tendría que volver a pagar por segunda vez las pagas extraordinarias. Y esto es todo lo que quería explicar sobre la prohibición de prorrateo de pagas extraordinarias en el sector de la construcción. Si tenéis cualquier otra consulta, podéis plantearla en el buzón de consultas de laboroteca.es. Yo me despido de vosotros. Si os ha gustado este vídeo, os invito a darle a like y a suscribiros a mi canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias.